Agenda Tlaxcala Queridos hermanos, todos, en Jesucristo muerto y resucitado. Nos encontramos viviendo el acontecimiento más doloroso de la existencia humana. Cuando 17 hermanos tlaxcaltecas han terminado la etapa terrena de su existencia y muchos más se encuentran heridos a causa de la explosión de los cohetes que algunos de ellos mismos portaban en sus hombros como obsequio a sus hermanos, amigos y vecinos de la comunidad de Tepatepe por motivo de la festividad de nuestro Padre Jesús. Para quienes no tienen fe, la muerte es el final de todo. Es la destrucción definitiva, pero para quienes creemos en Cristo muerto y resucitado, la muerte es el principio de una nueva y definitiva vida, la vida eterna. Cuando nacemos, nacemos para morir, y cuando morimos, morimos para comenzar a vivir la vida eterna. Solo se ha cumplido el designio divino de que todo hombre tiene que dar este paso. Ahora, lo han dado nuestros hermanos, algún día lo daremos cada uno de nosotros. No sabemos cuánto, ni dónde, ni cómo vamos a morir, pero estamos ciertos de que esta vida es pasajera, que somos peregrinos y no tenemos nuestra morada definitiva aquí en la Tierra. Podemos preguntarnos, ¿por qué ellos? ¿Por qué en este momento de su vida? ¿Por qué de esta manera? Y la respuesta última y definitiva es, porque Dios así lo dice, ya que no se mueve la hoja del árbol sin su voluntad, que se manifiesta también a través de nuestras obras, que decidimos libremente. Dios es nuestro Padre amoroso, que provee de cada uno de sus hijos y se nos manifiesta continuamente en acontecimientos que parecen tristezas y en acontecimientos que parecen alegrías. Hoy nos muestra su rostro en este doloroso acontecimiento, en esta aparente desgracia, como muchas veces se nos ha manifestado en el nacimiento de un ser querido, en los frutos de la tierra, en la obra tirada de la creación, en la fiesta y el compartir, en la sonrisa de un niño o en el amor de nuestros seres más queridos. ¿Quién tiene derecho a reclamarle? Si somos sus criaturas, la obra admirable que brotó de sus manos, si él nos sostiene a diario en su providencia admirable. Más bien como Job, aquel personaje bíblico que alababa y bendecía a Dios en la abundancia y en la salud, y que lo mismo hizo cuando Dios permitió que vinieran sobre él toda clase de desgracias, hemos de esclavar. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si recibimos de los bienes, ¿cómo no hemos de recibir también de él los males? Todo el hombre que viene a este mundo, anhela realizarse y ser feliz. Y cuando parece que con el paso de los años vamos haciendo esas conquistas, viene la muerte y le arrebata lo que había conseguido con tanto esfuerzo. Ninguna criatura aquí en la Tierra puede saciar nuestra hambre y nuestra sed de felicidad. La fama, el poder, el dinero, los placeres, solo nos ofrecen probaditas efímeras de felicidad. En nada podemos encontrar nuestra felicidad definitiva, sino solo en Dios. De quien venimos y a quien hemos de volver tarde o temprano, queramos o no. Por eso, hoy debemos de exclamar con San Agustín, nos creaste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Queridos hermanos, los quiero invitar a vivir este acontecimiento con verdadero sentido de fe. Nuestra fe está puesta ante todo en Jesucristo muerto y resucitado, nuestro Señor y Salvador, que derramó su sangre preciosa por nosotros para rescatarnos del pecado y de la muerte. en Él hoy ponemos nuestra mirada en nuestro corazón. Creo en ti, Jesucristo, Hijo de Dios, mi Señor y Salvador, como creyeron en ti estos hermanos nuestros, que ahora están definitivamente en la presencia del Padre Celestial. y que esta fe firme en Él nos lleve a entender y vivir este acontecimiento todos, que lejos de menguar nuestra fe, la fortalezca cada día más. Que este acontecimiento enraice y profundice la fe en Cristo Salvador, en cada uno de nosotros. Pero también los invito a vivir este acontecimiento llenos de esperanza. La esperanza de que no todo termina con la muerte, de que después del breve paso de la muerte viene la vida. Sí, la esperanza de que nos volveremos a reencontrar con nuestros seres queridos después del breve paso de la muerte. Hoy, avivemos nuestra esperanza en la resurrección del último día, cuando nuestra alma se volverá a juntar con su propio cuerpo para nunca más morir. El cuerpo se destruye, se quema. Agéndate la escala. Agéndate la escala.